Y nuestra educación tenga el salario justo lo que se merece. Cada cinco años esta historia se repite. Todos los años electorales empiezan las presiones. ¡Suscríbete al canal! Y es lo que queremos evitar. Este daño que estamos viendo a los chicos es lo que queremos evitar. Todos los años sucede esto y ustedes son testigos y más todavía en años electorales. Nosotros les dejamos esta propuesta a los sindicatos horas antes de la movilización y estamos esperando una contrapropuesta. Una contrapropuesta. La pelota, como se dice tradicionalmente, está en cancha los sindicatos y estamos esperando que nos traigan una contrapropuesta a la última propuesta que hizo el gobierno nacional.